Cada segundo que pasa quebró un ángel nuevo El pelo de la parafina quemándome el seso Parece que nadie vendrá a visitarme este invierno Pondría mi otra mejilla por ver volar cuervos Cada segundo que pasa quebró un ángel bueno Los ojos de la parafina abiertos, abiertos Parece una estrella de fuego con puntas de hierro Pondría la otra mejilla por ver cantar cerdos Parece que cada segundo que pasa es más lento La historia con furia salvaje de peces violentos Me quedo sentado a la diestra de un Dios que no siento Pondría la otra mejilla por ser como quiero Agujas que avanzan y hacen del mundo un veneno Me quedo pensando en nosotros como en tiempo muerto Parece que había más manos golpeando el silencio Los barcos, los trajes, los indios, las damas, los perros Pondría mi otra mejilla por ver bailar cerdos Parece que mis uñas tienen un poco de hielo Podría cortarlas con una máquina de fuego Cada uña como si una luna quemara en el cielo Cada uña como si una luna quemada en el viento Cada segundo que pasa quebró un ángel nuevo Vapor en la helada mañana brotando del sexo Los viejos gastaron sus años dándonos consejos Hicieron la casa, la iglesia y la plaza del pueblo Y se deshojaron sus ojos en los cancioneros Nosotros guardamos bajo la almohada los sueltos Gordemos el pan que nos toca y roemos un hueso A cada segundo que pasa quebró un ángel bueno Las horas rematan en cosas que yo no comprendo Inútil paraguas entregado a la furia del viento La tumba de Sara en el centro de mi cementerio Pondría mi otra mejilla salvaje en el viento Pondría mi otra mejilla ofendida en el fuego Pondría mi otra mejilla herida en el hielo Pondría mi otra mejilla herida en el viento Pondría mi otra mejilla herida en el hielo Pondría mi otra mejilla herida en el viento Pondría mi otra mejilla herida en el viento Oh, 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 oh